El canal de todos los venezolanos Ustedes saben que nosotros hicimos esta lista por una razón particular. Nosotros cada año, hace 10 años, hacemos una convocatoria al concurso anual de cuento breve y poesía. Siempre los dos primeros meses del año son para convocar textos breves de menos de 50 palabras en narrativa o poesía. Hemos recibido de todos los países del mundo, esto se propaga casi viralmente lo del concurso. Y entonces este año nosotros, Isidoro y yo, que somos siempre los que recibimos los textos y hacemos una primera selección para el jurado, que los recibe, ahí sí es verdad que los recibe sin saber quién los mandó, quién los escribió para seleccionar los ganadores. Todos los años decidíamos dedicarse al poeta que era homenajeado al festival de poesía o a un escritor destacado. Por ejemplo, el año pasado lo dedicamos a personas con discapacidad. Y este año nosotros dijimos, pero bueno, y entonces, y ganó una discapacitada, y sin saber nosotros que era discapacitada o con actitudes especiales. Y entonces, este año nosotros dijimos, bueno, pues hay tanta gente que se promociona, ¿verdad? Y de la que se habla, que de verdad, que Luis Brito García nos enseñó a no hablar mal de los libros que no nos gustan o que nos parece que no son, pero se trata simplemente de ignorarlos. Oye, pero vamos entonces a celebrar los que sí son, los que sí valen la pena. Entonces, nosotros decidimos hacer una primera lista, y por ser la primera lista de homenajeados dentro del concurso anual de Cuento Obrero y Poesía, decidimos incluir a 12 venezolanos que tenían distintas, estaban como en distintas etapas de la escritura. O sea, ese, como decía Freddy Ñáñez, ese canon de esos 12 autores venezolanos que se leen unos a otros generosamente y se promocionan generosamente. Pero fíjense, hay gente que se pone a... Porque en este programa, durante el programa y al final del programa, nosotros vamos a tener una muestra de todos los libros de los 12 autores que hoy estamos recomendando y que son nuestros homenajeados en el concurso anual de Cuento Obrero y Poesía. A mí me llegó este libro. Fíjense que hay muchas formas de divulgar lo que uno escribe. Esto es un papelito, ¿verdad? Un papelito con dos portaditas, los ojos de Somalí. Jorge Leonardo Núñez, Carúpano, 2011. Esto es una historia muy triste, una reseña muy triste, pero que ahí está, ahí está. Y entonces yo les traje a ustedes, porque me parecía original, compartir también este libro. No solamente compartir a los grandes, a Saramago, con el que iniciamos el programa, sino a las personas que están teniendo inquietudes y que quieren publicar sus libros y de alguna manera consiguen publicarlos. Yo creo que las editoriales públicas, las editoriales privadas, no deberían arriesgarse, insisto, a perder manuscritos como aquel manuscrito de John Kennedy Toole en la conjura de los necios que tuvo que esperar que John Kennedy Toole se quitara la vida para ganar el premio Pulitzer. O ese manuscrito de Saramago que tuvo que esperar que Saramago fuera reconocido por otro. Aquí ya hay madera de 12 personas para ser consideradas dentro de las editoriales públicas, privadas, nacionales, internacionales. Vale la pena conseguirlos, vale la pena reseñarlos. Y como el programa pues llega a su fin y nosotros invitamos a leer siempre y a leer de todo, díganme ustedes qué invitan ustedes a leer. Yo invito a leer a estos 12 autores de los cuales la librería mediática se siente orgullosa y ya lo sentimos como parte de nuestro programa. Pero, ¿a quién invitas tú a leer, Julio? ¿Quién te sorprende? ¿Quién me sorprende? Bueno, ahora estoy muy metido con las relecturas de La Carta de Jamaica y Discurso Angostura. Pienso que regresar con una mirada mucho más amplia, mucho más de conexión con el momento actual, da muchas luces para comprender este presente bien movido, bien, bien. Entonces creo que mirar a Bolívar otra vez con nuevos ojos y tantas cosas que hay en esos documentos, una cosa extraordinaria, estoy haciendo una revisita por esos mares, esos proyectos, esos acantilados, ese espíritu romántico de Bolívar y pienso que allí está la propuesta un poco más ampliada y desarrollada del gobierno bolivariano y más allá. Y yo creo que es una buena pista para comprendernos a nosotros mismos y que tenemos que comprender un poco lo que está ocurriendo ahorita con el ALBA, el MERCOSUR. Es muy interesante. Visionario, es un visionario, Bolívar es un visionario. Es muy amplia, muy compleja mirar a Bolívar ahora porque nos reconduce a nosotros mismos y Bolívar más allá de un pensador, de un político, de un militar, es un pensador, lector de Montesquieu, del Betius, un campeonato. Un gran lector que siempre viajaba con su baúl lleno de libros. Un romántico, perdió muchas bibliotecas en el camino. Entonces yo invito a Bolívar, la carta jamaica, Discusión de Angostura, las cartas, el espetolario a Sucre, que son hermosísimas. Y el ideario de Bolívar que está en biblioteca y acucha está en audio, en PDF. O sea, la doctrina del libertador es uno del primero de los más de 200 libros que tiene Isidoro Hugo Duarte, que es nuestro lector invitado siempre, que es adorador de Bolívar. O sea, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué te quita el sueño ahora además de esos dos libros? ¿Qué recomiendas tú leer? Uno que tú tienes por ahí que estás hablando. Es mío, es mío. El de Freddy Ñañez. Ah, sí. Postales de sequía. Oye, qué bella edición también. Ah, y qué bella la dedicatoria que nos hizo. La compartimos en otro programa, sí. Además que con lo de la lectura uno también se enamora de los escritores y las escritoras como personajes. En el caso de Freddy, que además él tiene un cargo de alta responsabilidad, digamos, gubernamental, relacionado con la cultura, pero además es músico, un rockero, así, un pedernido, y excelente poeta, y como persona es tan amable, es tan buen amigo, tan dulce, tan todo, que cuando yo vi este libro dije, no puede ser que el chucho tenga esta poesía. Tremendo editor además, tremendo editor además. Y tremendo editor. Bueno, yo recomiendo que salgan corriendo a comprar postales de sequía freñaña en las librerías del sur. Y tú, Sol, ¿qué recomiendo? Oye, María Elcira, yo soy una lectora un poco ecléctica, ¿no? Yo leo de todo un poco, pero conozco mis limitaciones. Yo creo que es necesario para poder superar ese nerviosismo con el que algunos lectores toman una biblioteca, quieren tenerlo todo, ¿no? Hay lectores que tienen grandes bibliotecas que yo las comparo como ciudades, como por ejemplo la Biblioteca de Julio. En cambio, mi biblioteca es muy provincia, ¿no? Es decir, tengo lo que necesito, tengo lo que soy, tengo a la mano lo que me interesa. Y no me da estrés tener una biblioteca que no voy a poder leer jamás un libro, no todo lo tengo a la mano. Tengo, por ejemplo, como decía Gipsy, una gran fascinación por el género biográfico, porque me parece un género muy completo. Tiene una excelente prosa, nos da datos de los escritores, de los autores, de los artistas, de los científicos. Son uno de los libros más completos en género de la literatura. El libro que últimamente me ha quitado el sueño, digamos los autores, ha sido Jung. Recomiendo un libro que se llama Respuesta Hope. Lo he estado leyendo con un grupo que estudia Jung en Trujillo, ¿no? Entonces Jung ahorita me está quitando el sueño. Por allí también, para salir del psicoanálisis, un poco de humor siempre. Aníbal, Nassoa, por ahí conseguí algunas cosas de Woody Allen. Ah, no, Woody Allen. En su buena época, rescato, hasta los noventa y pico. Sí, tiene unas cosas, tiene unas cosas, una literatura ahí muy interesante. Beckett, la literatura apretada, y por supuesto Clarice Inspector, que es una bursa. De la alma humana. Qué bueno. Y tú, Arturo, ¿con qué cierras el programa? Bueno, no, yo recomendaría leernos a nosotros. Reitero eso y estoy leyendo ahorita una antología de Juan Calzadilla, que se llama Forma de Fuga. Bellísimo, salido. Si bien al principio son muy herméticos los poemas y hay que intentar darles, pero los últimos, más recientes, son una delicia. Así es, bueno, enorgullezcámonos y celebremos nuestra literatura. Y por supuesto no olvidemos el generoso contacto que tenemos que tener con la literatura de nuestra América y del mundo. El buen lector lee siempre y lee de todo. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!